¡Suscríbete al canal! Yo no podía permitir que tú estés en México y no estuvieras, aunque sea, dos minutos en contacto para que me cuentes del show. Pues mira, yo te voy a decir algo. Yo me dijiste, la prueba, pero viéndote vestida, ¿y si voy así? ¡No! ¡No te van a tirar piedra! No, la verdad que estoy muy contenta. Es algo que ya habíamos hablado con el señor Mejuto hace un tiempo. Ángela, tienes que venir a Grandiosas. La verdad es que es una manera de decir gracias a muchas artistas que hicieron su vida cantando canciones y que siguen cantando y sobre todo que tienen una voz privilegiada. No lo digo por mí. Lo digo por ellas, pero quiero saber si Manuela Torres, Dulce, Mónica Naranjo y Marta Sánchez, que son las que están en Grandiosas, son tan buena gente como Camilo Sexto. Camilo Sexto es mejor, porque me dio las mejores canciones. Ellas no me las hubieran dado, se las hubieran quedado ellas. ¿Por qué? Porque verdaderamente Camilo hizo, yo tengo como algunas 40 canciones de Camilo. ¿Tú sabes lo que me envidiaron a mí en su momento? Yo te envidio muchísimo. En su momento. Entonces, para mí él es especial. Pero sí tengo que decir que las otras son muy buenas compañeras, cantan fenomenal. Nos sacaremos los ojos, pero no importa. ¿Cómo se van a venir de acuerdo? ¿Cómo le hace Hugo para...? Bueno, ¿tú llevabas 20 años sin venir a México? No. ¿O no tanto? Mira. El Google, el Google fue el que me engañó. Sí. ¿Tú sabes qué pasa? El Google, si tú no lo pagas, te hace esas cosas. Te dice, ella tenía 20 años, pero ¿cómo va a ser? Si yo estuve con Juan Gabriel hace cuatro años, que estábamos grabando un disco. ¿En Cancún estuviste con él o en dónde? No, en Santa Fe. ¿Santa Fe, Nuevo México? Sí. ¿Sí? Sí. Yo grabé un disco con Juan Gabriel. Maravilloso. Maravilloso. No, no abra la boca. Maravilloso era. No, pues es que... O es. O es. Oye, Diosito, te quiere mucho. Sí. Juan Gabriel, Camilo, ¿esto todo te lo pone a tus pies? A mi vida, porque yo me porto muy bien. ¿Sí? ¿Tú eres buena? Sí, yo soy buena y hago mis oraciones y todos mis asuntos. Ah, también hay que hacer oraciones para hacer... Sí, cariño. ¿Qué tú crees que te lo van a dar todo así? Cuéntame, para las grandiosas, ¿cómo hubo? Me justo te convenció. ¿Cómo fue el proceso? Mira, si hay una... Yo creo que fui la primera dominicana que tuvo un éxito. Me va... Saldrá alguna diciendo, no, yo también. Pero yo me fui a España y de España comenzó la unión con Camilo Sesto. Entonces, yo pegué un disco aquí que se llama Quererte a Ti, que vendió solamente en la primera hornada 500 mil copias de hace... Ahí sí puedes decir, de hace 20 y pico de años, que eso no lo vendía nadie. Y fue, pues fue algo espectacular. Ya comencé yo a cantar como, o sea, en los lugares más importantes de México. ¿Tú cantaste en el patio? Porque hoy estábamos recordando los lugares como el patio. Sí, yo canté en el patio. Yo creo que sí había cantado en el Marrakech también. En el Marrakech también. Sí, hiciste show ahí. Sí, sí, sí. Yo hice show ahí en el patio. Fue maravilloso. Aparte que estar en el patio cuatro o cinco días, ya eso era lo máximo. Ahí los que cantaban eran carísimos de la muerte. Sí, la gente sacaba pie de la joya. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Pero México fue un gran trampolín para mí. Y yo duré mucho tiempo, aparte de conocer los mejores artistas de aquí. Ay, qué lindo. José, José, todos. O sea, era muy bonito. Y ahora volver y con estas mujeres y de la mano de Hugo, sé que te vas con Mitzi a la prueba de vestuario, ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a cantar? Es importante. A ti te voy a decir lo que me voy a poner. Tú sabes que si a mí me dicen, por ejemplo, yo te estoy viendo, las mediecitas aquí, los zapatitos no sé cuántos, tal, tal. Digo yo, ¿por eso está bueno para yo salir el Día de los Muertos? Es que yo me vestí de los ochenta por las del musical de Mentira. ¿Me entiendes? No, ahora cuando tú vengas. Porque sabes que hay muertitas bonitas. Muertitas bonitas. Cuando tú vengas, Ángela, porque tú tienes que venir al programa con tiempo, irnos al piano, eso va a pasar. Yo entonces me voy a poner un vestido de cola, me pongo la faja. O sea, yo depende del invitado, me produzco. No, pero acuérdate que la invitada soy yo, no me haga sentir mal. ¿Qué tú quieres que me ponga? Yo me lo pongo cuando tú vengas. Pues ponte normalita, una cosa normal, un pantaloncito. ¿Pero la faja sí me la puedo poner? La faja yo creo que sí. Sí, está bien. Después del pan de muerto que nos comimos ahorita me tengo que poner la faja. Entonces, ¿no me vas a dar la exclusiva de lo que te vas a poner? No. Bueno, y dame la exclusiva de cuánto vas a cobrar. No, mentira. La exclusiva de... Poco. ¿De cuáles vas a cantar? Pues mira, yo creo que les voy a robar un par de canciones a mis compañeras. Porque sabes que siempre, aunque te digan, no, 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 eso no es verdad. Siempre hay alguna canción que tú dices, pero ¿por qué se la dieron a esa? ¿Desesperada de Marta Sánchez te gusta? Pero muy desesperada, muy desesperada. Sí, no, no, es precioso ese tema. Lo que pasa es que ella lo canta muy bien. Y como yo tengo muchas más, dejo que ella canta la desesperada. Tremenda, ángela fuerte. De Dulce, por ejemplo, tu muñeca, ¿cuál cantarías de ella? Dulce tiene varias también. Pero ella le gusta quererte a ti. Y tú se la vas a dar. Tú sabes que yo escuché, Dulce, aunque tú no lo creas, yo escuché una versión tuya de quererte a ti. Eso no se hace. Eso no se hace. No, pero hace mucho, hace como tres años que ella lo hizo. Ella no aguantaba, no aguantaba. Sin saber que íbamos a juntarnos en Grandiosa. Yo le quiero decir al público, esto es una fecha que va a ser una locura. Yo sé que no va a ser la única, pero por lo pronto hay que ir. Hay que ir porque es el 29 de octubre. ¿Cuándo es entonces? Dic, el otro lunes. El otro lunes. Va a ser el teatro metropolitano. ¿Dónde compran los boletos si no es en taquilla? En Ticketmaster. Independencia 90. Es la calle. ¿Ahí hay descuento o algo? Oye. No te cobran. ¿Ya ves? Ella siempre da ofertas. Ahí donde la ves da ofertas. Pues eso te lo quitas tú, querida. ¿A qué? ¿Ok? Mira, lo padre de cuando vas a taquilla, yo prefiero ir a taquilla a comprar los boletos. Porque ves, yo esto del internet que escogen los lugares, no. A mí me gusta que me... Yo me decido a comprar en taquilla. Hace mucho que no voy, pero tengo que mentir para convivir. Normalmente luego me... Pero, ¿sabes? Me dan lugares, pero no crees que hasta adelante, ¿eh? Un día, ¿sabes qué me pasó? Para ver un concierto, señores, esto no es mentira, de Manuel y Mijares, el productor me da los lugares y cuando llego, ya los lugares estaban dados. Nos dio una fila completa más adelante de adelante. Y dije, bueno, esto de estar en los medios funciona. No, bueno, tiene que ser. Porque además querían que te dieran ahí cualquier cosa que pasara, pues ya estabas tú delante. Ahora, cuando tú veas los que más gritan. ¿Cómo grita la porra de Cuba, Ángela Carrasco? Mi tía bajó a tomarse la foto. Que nos saquen, van a decir. No, mi tía que está aquí de Cuba de visita. Tan linda. Mira, hoy cuando vimos la posibilidad de que tú pasaras, aunque sea cinco minutitos, a decirnos de esta fecha, yo no lo podía creer. Ya va como 25. Ya, ya la vamos a dejar que se vaya con Mijares. 29, lunes 29 de octubre, Teatro Metropolita. Mire usted, va a estar Dulce, Manuela Torres, Mónica Naranjo, Marta Sánchez. Pero en realidad, la señora es la que encabeza el elenco. Ángela Carrasco, señoras y señores. Ya. Oye, las demás me van a dejar y hablar luego. Pero es que yo, de veras, voy a grabar esto. Yo no doy crédito que estás aquí. Yo lo tengo que admitir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Siempre he pensado, ¿por qué no me dio Camilo Sesto a mí la canción de quererte a ti? Un cachito de quererte a ti. Un cachito de quererte, un cachito, un cachito. A ver. Quererte a ti. Ella quiere ver si yo lo canto en el mismo tono. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla. Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti. Quererte a ti. Quererte a ti. Y quererte a ti. ¡Ay! Se ubican. Se ubican. Se ubican. Esta es una exclusiva de contactos, señoras y señores. Mira, ni hablar. Gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, que vaya corriendo con Mitzi a probarse el vestuario. Y en noviembre va a estar conmigo y con todos ustedes en contacto. Aplauso para Ángela Carrasco. Ay, gracias. Tía, tómate la foto otra vez. Tómate la foto, tía. Tómate la foto. Grábale, grábale. Grábale. Tía, tía. Tía, tía.